Música 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 Si hay algún hermano que no ha podido recibir la comunión le invitamos a acercarse al ingreso donde estaban confesando ahí podrá recibir la comunión aquellos hermanos que no han podido recibir la comunión les invitamos a pasar al ingreso donde estaban las confesiones ahí pueden acercarse a convulgar muchas gracias una linda jornada para todos Música 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 Jesús es un niño en la hostia consagrada. Atrás está la historia. ¿La imagen? ¿Es natividades? No, no. ¿Dónde? Chiclayo Lima, Perú. Chiclayo Ares, Perú. No pueden visitar el Chiclayo Ciudadete. Atrás está la historia. ¿Cómo nos contactamos? Están las dos apariciones hechas del niño en 1649. Tenemos conexión con Ecuador en el sacrificio ocurrido el 20 de enero de 1649 en el robo de las OVNAS. Se hizo una misa sin que empiece a emprender a nivel de poder. Ahí se descubre el milagro. No tengo que cumplir 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 el 20 de enero. No tengo que cumplir el 20 de enero. ¡V Ella, puesa está ese no quiero! ¡V zigz eine luz! Por favor, si alguna persona por equivocación tomó una mochila, es parte de la delegación de Australia, tenga la botada de traerla, están ahí documentos y portales, si alguna persona tomó por equivocación una mochila de color medio, por favor traerla, revisen, es posible que no se haya dado cuenta que usted la tomó equivocada, revisen, como todas nuestras mochilas son muy parecidas, quizá no se dio cuenta y tiene la mochila equivocada, les agradecemos mucho y ese tiene que ser el signo de la fraternidad. Bueno, parece ser que ya se hizo el milagro y una persona si encontró también un celular, también, por favor. Nuevamente a todos, gracias, gracias por vivir la fraternidad y por ir a implementar lo que hoy hemos vivido. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Hay una niña perdida, Samanta Elizabeth. A ver, los familiares pueden acercarse aquí al altar para poder hacer la entrega. A ver, los familiares de Samantha, Elizabeth. La mamá es Carolina Rodríguez, Ramírez, perdón, Carolina Ramírez. Pueden acercarse aquí en el altar para verificar sus datos. Comunicamos que las salidas son por los costados. Las personas que ya están haciendo su salida, tengan la bondad de hacerlo por los costados. También, si alguien encontró un iPhone, un celular, el nombre es Mafalda. El teléfono tiene un forro con el dibujo de Mafalda. Si alguien encontró un celular, por favor, aquí en el altar, hacedlo llegar. Tiene un forro con el dibujo de Mafalda. Seamos buenos anfitriones, seamos honrados. Si algo no es nuestro, hay que devolverlo. ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Me cuento todos! Todos y todas, gracias. ¡Gracias!